las que compré y que me regalaron en la feria de muestras de Gijón no sé cuándo subir este vídeo porque tengo un montón pendientes de subir pero que sepáis que he ido el 15 de agosto y bueno me han dado varias cositas que os voy a mostrar y otras que he comprado yo lo primero de todo fui al stand de telecable que es una de las naves que hay por así decirlo de los stands muy grandes me regalaron esta gorra del canal AXN es así en este tono rojo es la típica que cierras y abres por aquí detrás de pegar y bueno aquí está seguramente se la regale a alguno de mis amigos porque yo no uso este tipo de gorras luego otra cosa que me regalaron fue NDP y fue esta portafundas que aquí tenéis para sujetarlo al cuello luego es por aquí y esto se enrosca y se cierra aquí abajo y es impermeable y está genial luego también en el stand de telecable en el canal Comedy Central Comedy me dieron esto que es el típico puntero para dispositivos táctiles con esta bolita aquí pero es que a la vez también si lo giras creo que podéis ver ahí salir es bolígrafo a la vez y esto también gratis y luego lo que me compré yo fui a un stand que había pañuelos por un euro en una de las naves y me compré este pañuelo como veis es enorme me costó solamente un euro y es que trae frases y dibujos muy guapos como se dice aquí en las estudias con frases tipo good friday, awesome, friday y dibujitos muy guapos y este me costó un euro luego también me acercé al stand de escola perfumes os dejaré el link aquí abajo en la cajita de descripción y me compré dos cositas una de ellas son estos palos de incienso vienen 10 son de naranja como podéis ver ahí y el logo de escola y estos me costaron 1,50 está baratísimo y luego también me compré no, 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 lo tengo aquí necesitaba un bálsamo labial y había varias figuritas yo me compré esta que es como de cupcake con un con una estrella aquí voy a enseñar que si me acuerdo cómo se abre aquí es que era complicado de abrir eh a ver si soy ahí abre así y ahí lo podéis ver ahí de varios colores tiene olor huele muchísimo a fresa y este me costaba 3,30 y bueno hasta aquí el vídeo de las cositas de la feria que quería enseñaros las para que la vierais como siempre espero que os haya gustado el vídeo le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y como siempre muchísimas gracias por estar ahí y y y y y y y y y Gracias.